Hola, ¿cómo están? Bien, vamos a ver ahora a partir de dos clases los modelos y las teorías de enfermería en las cuales se basa el trabajo y el desarrollo de las intervenciones de enfermería para nuestros pacientes Primero vamos a comenzar viendo qué son los modelos, qué son las teorías y cuál es el metaparadigma enfermero así que vamos a ver diferentes conceptos ¿Qué es una teoría? Primero vamos a empezar por conceptos generales ¿Qué es una teoría? Es un conjunto organizado de ideas, reglas, principios y conocimientos que explican un fenómeno o algo que se desea investigar deducidas a partir de la observación experiencia o el razonamiento lógico este es el objetivo principal de la ciencia las teorías para cualquier ciencia o para cualquier disciplina científica la definición es la misma es un conjunto de ideas organizadas de principios que tratan de explicar una realidad un fenómeno una materia de estudio lo deducen a partir de la observación o la propia experiencia hay muchas teóricas de enfermería que basan sus teorías en otras disciplinas como en la filosofía en la matemática en la física y aparte utilizan su propia experiencia para realizar su teoría es el objetivo como dije principal de la ciencia la teoría una teoría tiene que ser de alguna manera verificable si yo realizo una hipótesis y digo que este fenómeno o la naturaleza de este fenómeno debe ser por esta causa tengo que tratar de verificar que esa hipótesis o esa teoría sea cierta y si no es cierta va a ser refutada la utilidad de la teoría para enfermería radica en que le permite aumentar los conocimientos sobre su propia disciplina al utilizar de manera sistemática un método de trabajo así como todas las disciplinas tienen un método científico de trabajo la enfermería también tiene un método científico de trabajo entonces las teorías de enfermería le sirven para ir creciendo a la disciplina enfermera porque a través de las teorías se van realizando nuevos estudios se van verificando se van comprobando y se van dando por válidas esas teorías que después se aplican a la práctica de la enfermería entonces por eso las teorías y los modelos hacen que la disciplina crezca el marco teórico es el soporte teórico cuando nosotros hablamos de un marco teórico hablamos de un soporte teórico conceptual o legal de los conceptos que se utilizan para describir un fenómeno cada vez que yo realizo un estudio o un trabajo de investigación tengo que apoyarme en un marco teórico en alguna teoría en alguna corriente filosófica en algún concepto general entonces esos marcos teóricos son en los que yo me apoyo para realizar un trabajo de investigación una investigación o cualquier teoría o modelo son mi marco legal mi soporte conceptual en lo que yo me guío para realizar el trabajo eso es un marco teórico bien seguimos con las definiciones vamos a ver ahora cómo se clasifican las teorías las teorías se pueden clasificar en tres en descriptiva que describe identifica y describe características específicas de personas grupos situaciones o acontecimientos determinados yo puedo hacer una teoría descriptiva sobre no sé un grupo poblacional o una teoría que hable sobre una raza determinada o sobre un grupo étnico determinado o un acontecimiento determinado describe la teoría explicativa es más compleja que la descriptiva esta describe las relaciones entre diversos fenómenos tal vez yo en la teoría descriptiva hablé sobre no sé el fenómeno de la culturalización de la raza tal en cambio en la explicativa es la relación entre diversos fenómenos voy a hablar de la culturalización de la economía de lo social de lo religioso tal vez del mismo campo o sea la misma comunidad pero de diferentes fenómenos dentro de esa misma comunidad es más amplia ¿se entiende? y la predictiva es la más compleja y poderosa de todas porque predice tipos específicos de relaciones entre fenómenos y particularidades ¿sí? la predictiva es predecir ¿sí? sobre un acontecimiento ¿sí? son teorías más arriesgadas son teorías que llevan muchos años por ahí comprobarlas ¿sí? como las teorías físicas las teorías matemáticas las astrológicas ¿sí? son más complejas por ahí pueden ser también teorías que sean de difícil comprobación porque se basan en filosofías ¿sí? o en la metafísica ¿sí? en otros campos que son más abstractos ¿sí? bien esa es la clasificación entonces de las teorías ahora vamos a ver lo que es un modelo ¿sí? un modelo es algo más pequeño que una teoría es un concepto tal vez dentro de una teoría y es un concepto más abstracto ¿sí? es una representación esquemática conceptual de un fenómeno ¿sí? que representa una hipótesis de cómo funciona dicho fenómeno se desarrolla usando conceptos relacionados que aún no han progresado hacia una teoría ¿sí? tal vez dentro de una teoría podemos tener varios modelos ¿se entiende? es una representación esquemática lo otro es más tangible la teoría los modelos de enfermería normalmente describen explican y predicen el comportamiento de un fenómeno natural o de los componentes del mismo proporcionan un medio para convertir las suposiciones en postulados es decir en conceptos de realidad que se pueden someter a prueba ¿sí? por ejemplo hay modelos teóricos que hablan sobre la adaptación del ser humano al medio ambiente ¿sí? es un modelo no es una teoría ¿sí? o algunos desarrollan la teoría porque se unen varios conceptos que se relacionan entre sí y forman algo más grande y se puede armar una teoría como les decía el ejemplo de cómo se adapta el ser humano ¿sí? a un medio ambiente que es adverso ¿sí? entonces eso dice que se puede convertir en postulados si yo digo este ser humano a través de estos mecanismos ¿sí? se adapta positivamente para mejorar su crecimiento y su desarrollo yo tengo que verificarlo ¿sí? a través de la observación de la experimentación ¿sí? y de las actividades que yo realice si yo eso lo puedo llegar a verificar o lo verifico ¿sí? esas suposiciones que al principio eran suposiciones yo lo puedo convertir en postulados ¿sí? postulados son conceptos reales son conceptos que son veraces ¿sí? que son verdaderos que son una representación de la realidad de la práctica de enfermería entonces van a encontrar ustedes cuando veamos más adelante algunos modelos y teorías que varios de ellos tienen también postulados ¿sí? o sea que son ideas que se verificaron y que son son reales son así todos los modelos conceptuales son de gran utilidad para la enfermería debido a que proporcionan un marco ¿sí? también un marco teórico organizado para la valoración la planificación la intervención y la evaluación enfermera ¿sí? eso es un modelo entonces recuerden que es una idea global por ahí más abstracta que una teoría las teorías parten de una hipótesis ¿sí? después tienen todo un proceso de desarrollo de verificación y de veracidad o refutación de la teoría el modelo pasa por un proceso similar ¿sí? a través de sus postulados que se verifican si son o no pero es una idea más global dentro de una teoría bien clasificación de modelos los modelos se pueden clasificar en físicos o abstractos físicos que representan algo que existe en el mundo de la realidad construido por elementos que podemos tocar pueden estar hechos a escala ¿sí? un modelo verificable yo puedo tener un modelo de evaluación al paciente por ejemplo ¿sí? es algo físico representado a través de una planilla yo escribo y demás ¿sí? y puede ser abstracto representan algo que queremos alcanzar no son de la realidad sino para la realidad describe algo que no podemos ver construido por símbolos gráficos ¿sí? por ejemplo modelos que analicen la parte espiritual ¿sí? o la parte emocional de la persona ¿sí? hay modelos que hablan sobre las energías dentro de la enfermería ¿sí? sobre el flujo de energías y demás eso sería un modelo abstracto bien vamos a ver que hay diferentes tipos de modelos dentro de la enfermería también llamadas corrientes filosóficas de la enfermería ¿sí? aquí vemos a la derecha a Florence Nightingale ¿sí? que ya lo vimos vimos su vida en la historia de la enfermería esa es la creadora de un modelo que es el modelo naturalista o modelo naturista también denominado modelo ecologista ¿sí? su principal representante es ella Florence Nightingale que enfoca los cuidados de enfermería como facilitadores de la acción de la naturaleza que la naturaleza ejerce sobre los individuos que están enfermos Florence Nightingale ya había comprendido la necesidad de tener un esquema de referencia ¿sí? o sea crear un marco teórico un cuadro conceptual ¿sí? es más sencillo es el más fácil y sencillo y entendible de todos los modelos ¿sí? otro tipo de modelo ya vamos a ver después todos los modelos los principales modelos de enfermería ahora estamos mencionando los tipos de modelos que hay estamos entonces con el naturalista seguimos con el modelo de suplencia o ayuda el rol de la enfermería en este modelo consiste en suplir o ayudar a realizar las acciones que la persona que la persona no puede llevar a cabo en un momento de su ciclo vital ¿sí? ya sea porque esté cursando una enfermedad porque esté adolescente o adoleciendo de algo porque esté en una etapa de vejez ¿sí? acciones que preservan la vida fomentando ambas el mayor o menor grado el autocuidado por parte de la persona entonces este modelo de suplencia o ayuda es suplir ¿sí? lo que el paciente no puede hacer por sí mismo por ejemplo comer ¿sí? o ayudarlo a realizar acciones estoy dando ejemplos muy sencillos como por ejemplo ayudarlo a vestirte ayudarlo a comer ¿sí? entonces suplimos o ayudamos esos son los modelos los representantes más importantes de este modelo de suplencia o ayuda son Virginia Henderson ¿sí? que es la señora que vemos acá a la izquierda Dorotea Oren ¿sí? o Marjorie Gordon ¿sí? bien Virginia Henderson después vamos a ver es donde está guiado o es el modelo que seguimos la mayoría de los enfermeros en el mundo ¿sí? el modelo de las 14 necesidades básicas que hoy en día fue adaptado ¿sí? en la modernidad fue adaptado por Marjorie Gordon quien creó los patrones funcionales y de aquí o de ella nace la NANDA ¿sí? que son las 14 necesidades llevadas a patrones funcionales que son 11 ¿sí? y que se estandarizaron en todo el mundo ¿sí? o sea un diagnóstico de enfermería en la Argentina es el mismo diagnóstico de enfermería que usan en Japón en España en Estados Unidos ¿sí? porque están estandarizados hasta números tienen ¿sí? es el mismo número de diagnóstico en todo el mundo ¿sí? bien y lo que hizo Dorotea Orem fue crear una teoría general que tiene tres teorías dentro de una ¿sí? que habla sobre justamente la suplencia o la ayuda que brinda el enfermero ¿sí? a los pacientes entonces estas tres magíster ¿sí? de enfermería fueron las que formaron estos tienen sus diferentes modelos que hablan sobre la suplencia o la ayuda bien otro tipo de modelos es el modelo de interrelación ¿sí? este modelo en este modelo el rol de enfermería consiste en fomentar la adaptación de la persona a un entorno ¿sí? a un entorno que es cambiante fomentando la relación bien sea interpersonal entre enfermero paciente o las relaciones del paciente con su medio ambiente ¿sí? se refiere entonces a la adaptación de la persona ¿sí? a través de la relación enfermera-paciente que es la que lo ayuda o le da las herramientas para que él pueda adaptarse a su entorno o a su medio ambiente cambiante o a su medio ambiente que es el que lo lesiona que lo lastima ¿sí? y las representantes de este modelo de interrelación hay muchas pero las más importantes son estas cuatro estas cuatro mágicas que vemos acá ¿sí? que son Idergal Peplow Calista Roy ¿sí? Marta Rogers y Mira Levin ¿sí? después vamos a ver sus teorías bien ahora vamos a hablar de paradigma y metaparadigma ¿sí? ya hablamos de teorías de modelos ahora vamos a ver lo que es un paradigma un paradigma deriva del griego modelo o ejemplo ¿sí? es un conjunto de normas que define un estilo método o como visión o visión de una macroestructura ¿sí? proporciona modelos de problemas y soluciones para una comunidad científica ¿sí? cada comunidad científica entonces puede tener su paradigma la economía puede tener el paradigma tal la física el paradigma de tal ¿sí? que son ideas generales globales de macroestructura dice aceptadas científicamente ¿sí? por esa comunidad científica a eso se refiere ¿sí? y el metaparadigma es un conjunto de conceptos globales que identifican los fenómenos particulares de interés de interés para una disciplina así como las proposiciones globales que afirman las relaciones que hay entre ellos ¿sí? y ahora vamos a ver entonces los metaparadigmas son conceptos tal vez dentro de un paradigma ¿sí? conceptos globales ¿sí? que identifican fenómenos que son particulares ahora lo vamos a ver más específicamente en el metaparadigma enfermero ¿sí? que habla de cuatro conceptos globales bien entonces repito metaparadigmas son conceptos globales pero que definen ¿sí? cosas muy particulares fenómenos particulares de interés para una disciplina por ejemplo dentro de enfermería ¿sí? está el metaparadigma enfermero y el metaparadigma enfermero es el primer nivel de especificidad y perspectiva de los cuidados de enfermería porque los cuidados de enfermería se basan en este metaparadigma en estos cuatro puntos ¿sí? que son cuatro conceptos globales cuatro ideas fundamentales de la disciplina enfermera ¿sí? los conceptos globales son el cuidado que es el cuidado de enfermería el cuidado que el enfermero brinda a la persona la persona en sí es el sujeto susceptible de recibir nuestro cuidado la salud que es a lo que se refiere lo que la persona considera que es la salud ¿sí? o lo que el enfermero considera que es la salud y el entorno que tiene como ya vimos en los distintos modelos y teorías mucho que ver con si afecta o no afecta a la persona y si el enfermero puede actuar sobre este entorno según recuerden por ejemplo Flores Neitingel nosotros brindábamos ayuda a la persona para que el entorno ¿sí? se haga cargo de la persona ¿sí? en los modelos de interrelación como el de Papló o Roger y demás nosotros damos herramientas a la persona para que el entorno no influya sobre ellos ¿sí? el entorno adverso ¿sí? bien esos son los conceptos de metaparadigma que ahora vamos a definir uno por uno ¿sí? son conceptos fundamentales del metaparadigma enfermero fíjense el primer concepto global es la persona la persona se define de dos maneras primero holísticamente ¿sí? entendiéndose que el todo va más allá de la suma de las partes ¿sí? no son partes individuales del todo sino el concepto unido se analiza el todo como un agregado si se pierde algo no pueden ser no pueden ser partes agregadas o ensambladas sino es un todo segundo teniendo las partes ampliamente identificables ¿sí? la biológica la psíquica la espiritual y la social y según el rol como receptor real o potencial del cuidado de enfermería entonces persona se refiere al receptor de los cuidados enfermeros que incluye los componentes físico espiritual psicológico sociocultural ¿sí? pero en un todo todo ensamblado y puede contemplar a un individuo una familia o una comunidad ¿sí? y ese es la persona el concepto de persona dentro del metaparadigma enfermero otro concepto global es el entorno o el contexto o el medio ambiente ¿sí? el entorno se refiere van a ver que en algunas teorías tenemos habla sobre el entorno externo o el entorno interno sobre la misma persona ¿sí? es un concepto fundamental para la disciplina de enfermería se refiere a todas las condiciones internas y externas ¿sí? las circunstancias y las influencias que afectan a la persona ¿sí? el entorno forma parte integral e indivisible de la persona con la que interactúa o coexiste cualquier modificación en una de las partes se asimila recíprocamente en la otra ¿sí? cuando hablo de entorno puedo hablar de un entorno físico que sería como el de la foto un entorno físico un entorno del medio ambiente también puedo hablar de un entorno espiritual si la persona está ligada a algún grupo religioso puedo hablar del entorno familiar ¿sí? puedo hablar del entorno afectivo de pareja puedo hablar del entorno afectivo de los hijos ¿sí? entonces el entorno encierra todo eso no hablamos cuando hablamos de entorno no hablamos solamente del espacio físico ¿sí? o del entorno del medio ambiente sino que hablamos de lo social de lo afectivo de lo espiritual ¿sí? bien otros conceptos del metaparadigma enfermero son salud y los cuidados de enfermería el concepto de salud se identifica generalmente como la meta de enfermería ¿sí? se refiere al grado de bienestar o enfermedad experimentado por la persona ¿sí? cuando hablamos de este concepto tenemos que definir qué es la salud para el paciente ¿sí? o qué consideran que es la enfermedad o dentro del proceso de salud de enfermedad dónde se considera el que está hacia dónde puede llegar hacia dónde puede apuntar ¿sí? lo mismo para el enfermero y cuando hablamos de cuidado hablamos del cuidado de enfermería son las intervenciones de enfermería para con el paciente se define como lo que hace la enfermera o enfermero para por y con la persona se refiere a las actividades a las características y atributos del individuo que proporciona el cuidado de enfermería ¿sí? cuando hablamos entonces de los cuidados de enfermería hablamos de cómo es la actuación de la enfermería ¿sí? dentro de ese modelo o de esa teoría ¿se entiende? otra cosa que tienen que tener en cuenta es que este metaparadigma enfermero ¿sí? que tiene cuatro partes cuidado persona salud y entorno de acuerdo a las autoras de las teorías o de los modelos va a ir variando ¿sí? siempre van a ser los mismos todas las autoras van a hablar de cuidado van a hablar de personas de salud y entorno pero para cada autora el cuidado es distinto ¿sí? porque lo ven desde otra perspectiva recuerden que tenemos varios varias tendencias ¿sí? o varios tipos de modelos entonces según el tipo de modelo va a ser el cuidado de enfermería según el tipo de modelo se toma a la persona de diferente manera la mayoría lo hace holísticamente pero algunos van más influenciados a ser espiritual otros a la parte de la energía otros a la parte de lo afectivo otros a la parte de la relación que tienen con el entorno ¿sí? de acuerdo al modelo de la teoría se va a hablar de algún entorno en específico ¿sí? entonces los conceptos los van a ver en todas las teorías todos tienen habla del metaparadigma enfermero algunos conceptos viejitos como por ejemplo en el de Nettingle no pero de acuerdo a sus trabajos se ha deducido a que se refería ¿sí? porque esto salió mucho después del modelo naturalista de Flores Neitinger ¿sí? entonces después el modelo se lo adaptó a esto al metaparadigma entonces repito cada teórica en enfermería puede hablar sobre algo específico del cuidado de la persona de la salud de entorno pero siempre van a figurar estos conceptos globales que son el metaparadigma enfermero ¿sí? esto es un marco conceptual si se quiere bien esto es para comenzar después el segundo power vamos a hablar de los modelos y las teorías de enfermería nada más y las teorías y las teorías de la salud que son muy fáciles y las teorías